El decreto que reglamenta la comercialización de marihuana y con Hernán Delgado, para hablar un poco de cuáles son las primeras impresiones cuando ya la reglamentación es un hecho de parte de ustedes. ¿Cuánto tiene lo que se ha reglamentado en comparación con lo que era el sueño ideal cuando empezaron a trabajar por esta causa? Bueno, bien. Antes que nada, destacar que esta primera parte que se reglamenta es la parte que refiere al mercado de uso recreativo. En julio se pretende que esté reglamentada la parte asociada al uso medicinal y terapéutico. Debemos primero destacar que se está materializando este avance en política de drogas en Uruguay, que es un cambio sumamente importante y que si bien desde las organizaciones sociales en los últimos días se han mostrado ciertas diferencias en relación a la reglamentación que se ha presentado, no debemos olvidar que estamos avanzando hacia una política de drogas que continúa involucrando enfoque de derechos humanos y de salud pública. En ese sentido, hay algunos aspectos en los cuales nosotros nos hemos centrado en el estudio de la reglamentación que tienen que ver más con el impulso que se le pretende dar a la formación de clubs de cannabis y los límites que se establecen en relación al autocultivo y el número de plantas. Y bueno, también muchas veces los estímulos negativos que se pueden generar para que los usuarios se adhieran al sistema porque la propia adherencia del sistema de los usuarios va a depender del éxito de ese proceso. ¿Qué son los estímulos negativos? Estímulos negativos, hablamos de quizá excesivos requisitos burocráticos, por ejemplo, muchos datos, por ejemplo, para la generación de un club de cannabis hay trámites sumamente engorrosos que incluso determinan que pueda ser más costoso el proyecto porque todo tiene que suceder en el mismo lugar que tiene que estar al nombre de una asociación civil, por ejemplo, y que no puede suceder quizá en lugares distintos y en casas de alguna persona que tenga un patio. Son cosas engorrosas que se podría haber facilitado y que bueno, habrá que continuar discutiendo porque sabíamos que esta ley no iba a ser perfecta y que íbamos a tener que mejorarla y bueno, estamos tranquilos por eso también. Más allá de las críticas que podamos hacer a esta reglamentación en concreto, nosotros esto lo englobamos dentro de lo que es una política más marco que nosotros vemos que es el cambio de política de droga. El cambio de paradigma del que se hablaba. Claro, que nosotros vemos que la regulación de la marihuana es una etapa más y dentro de esa etapa hay diferentes subpartes, donde una de ellas es la reglamentación y después la implementación, que hay que ver cómo se hace. Pero este es un proceso que arranca varios años ya atrás, ya con Nico Costa en la Secretaría de Drogos o en Presidencia, con un cambio de paradigma, que va introduciendo paulatinamente cambios en el paradigma, después con su afianzamiento, con Milton Romani y su discusión más a nivel internacional y ahora con Julio Calzada, que lo materializa. Pero este es un proceso que continúa y que nosotros vemos a la regulación de la marihuana como un hito, pero que en el futuro hay que avanzar a nivel nacional en la regulación de más sustancias y en la incorporación de nuevos enfoques, como es el enfoque de derechos humanos, el de derechos y con un énfasis más fuerte en el de salud. Y después también salir a discutir este tema a nivel internacional en la región. Bueno, justamente nombrabas recién a Milton Romani, que es embajador uruguayante de la OEA y que ha estado defendiendo el proyecto a nivel internacional cuando han surgido en algunos foros internacionales cuestionamientos. El otro día, el sábado, cuando fue la concentración de la primera marcha con la marihuana legal, la llamaron así, uno de los oradores fue Tati Sabini, diputado él, que señaló que había una parte que había que tener mucha conciencia, que es la responsabilidad que tienen los usuarios ahora. Uruguay, de repente quienes estamos acá no nos damos tanto cuenta, pero al salir al exterior y ver, es uno de los primeros temas de conversación que hay con gente en lugares muy alejados del mundo. Yo comentaba, vengo de África y resulta que era de las primeras preguntas a Uruguay y qué pasa con lo de la marihuana. No sé si en Uruguay somos tan conscientes de en qué punto de referencia podríamos llegar a estar funcionando. Pero, ¿se conversa o se planifica o se piensa de alguna manera en qué conductas tienen que tener los consumidores para hacer un uso responsable y que ese ejemplo o esa intriga que generamos por ahora a nivel mundial se transforme en un ejemplo valedero? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros, de las oportunidades que nosotros vemos en los clubes. Nosotros vemos en los clubes un espacio donde se puedan realizar campañas educativas, de difusión de consumo responsable. Y un poco nuestra crítica hacia la reglamentación va en que eso lo dificulta, porque lo restringe a los miembros del club. Nosotros creemos que tenemos que dar un ejemplo en el cumplimiento de la normativa, en cierta medida. La normativa, más allá de las diferencias, es un cambio importante y de su buen funcionamiento y de su buena implementación va a depender los éxitos que este proceso tenga en la región. Uruguay es un país muy chico, dentro de dos países muy grandes. Entonces, si nosotros realmente queremos cambiar la política de drogas de Latinoamérica, lo que tenemos que hacer es ser el ejemplo y eso nos compromete a todos. Con nuestra diferencia, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene sus énfasis en todo tipo de políticas y la sociedad civil o las organizaciones sociales vamos a hacer énfasis en otras cosas. Y dentro de ese diálogo hay que convivir. Bien. Están nombrando los clubes y de repente, quien no está cercano al tema o quien no lo ha seguido, puede pensar, por ejemplo, que en Racing de Bichadero van a estar plantando, porque es un club y no sé qué. Pero estamos hablando de otro tipo de clubes y no de los clubes deportivos que conocemos habitualmente. ¿Qué características tienen estos clubes? Bueno, estos clubes que en la ley aparecen como clubes de membresía son clubes de cannabis, es decir, son organizaciones de personas que se juntan para tener un cultivo colectivo. Es decir, son personas que en vez de cultivar en el hogar, se organizan un proyecto autogestionado que no persigue fines de lucro y que, bueno, como decía Camilo, tiene la potencialidad de organizar personas, de que surjan nuevas ideas, que las ideas son como que los motores de desarrollo, sobre todo porque estos grupos van a estar como que minados de personas jóvenes también, personas con ganas de pensar en mejorar las prácticas de consumo en relación a los usuarios. Y, bueno, funciona de forma muy simple. Es decir, se establece un lugar donde las personas contratan, en realidad, en vez de pagarle al Estado, ir a la farmacia, le pagan a un compañero, a una persona para que cultive, en lugar de terminar, otra persona para que administre, y bueno, ahí se van supliendo, digamos, de cannabis. Sí, ahí van haciendo el surtido, digamos. Dos dudas más que me surgen. Una es cómo ven el tema de que haya un registro de consumidores, que es una crítica que ha habido de parte de algunos sectores, que se considera que es como, digamos, nadie tiene que registrarse para poder comprarse una botella de vino, porque hay que registrarse para fumar marihuana. ¿Cómo ven eso ustedes? Nosotros, claro, más bien en términos filosóficos, si se quiere, estábamos en contra, pero ya en el proyecto de ley nos parecía que no era oportuno, digamos, que era un incentivo negativo que se estableciera un registro, especialmente el de autocultivadores. Pero, está, nosotros, como lo explicamos al principio, esta política la englobamos en algo más amplio. Entonces, más allá de esta diferencia, nos parecía que el proyecto era necesario apoyarlo. A pesar de eso, creemos que este proyecto de ley tiene una pata muy fuerte de un enfoque de seguridad nacional, digamos, de seguridad pública. Y eso se fue viendo en los diferentes pasos. Se vio en la ley, se vio en la reglamentación ahora, donde hay que ver bien, pero parecería que uno no puede estar en el registro de autocultivo y en el registro de farmacia. Nosotros creíamos que capaz podías tener tres platas y a su vez abastecer de otra parte. Y completar lo que no te genera por una vía, por la otra. Ahí va, eso no te lo permite la reglamentación, parecería. Y entonces, nosotros de eso estamos en contra. Pero, está, más allá de estas diferencias que nosotros tengamos con la existencia del registro y eso, es una base. Hay también como que, es sumamente delicado en el sentido de que, bueno, a ver, como decía Camilo, filosóficamente estamos en contra, pero también entendemos que en el contexto actual, digamos, es el precio que tuvo que pagar Uruguay por ser el primer país, es decir, a nivel nacional, si bien existen experiencias en estados estadounidenses, a nivel nacional, Uruguay es el primer país que está implementando una política de este tipo. Entonces, bueno, lo entendemos. Pero, partiendo de la base de que, bueno, lo entendemos, también hay un límite muy fino entre, digamos, que entendemos que genera muchísima antipatía, pero los propios usuarios y usuarias, digamos, deberían de alguna forma involucrarse con el sistema porque, a diferencia de lo que ha dicho el gobierno, nosotros sí queremos que este experimento, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de una política innovadora, queremos que sí se expanda en la región. Y de eso va a depender el éxito, la percepción del éxito que tenga este proceso. Entonces, de alguna manera, los usuarios tendrían que respaldarlo. Y eso se vincula un poco también a nuestro impulso al sistema de clubes. Nosotros a los clubes lo vemos... Nosotros hace mucho tiempo que estamos en el movimiento canábico, digamos, yo, que tengo 16 años, y Hernán también. Y lo que hemos visto es que hay mucha gente movilizada e interesada por este tema. Y nosotros veíamos en los clubes de cannabis una forma de materializar ese interés, de que la gente se empezara a nuclear y a interpelar por qué vivimos con tal sistema, digamos, en este caso, la política de drogas. ¿Están claros los aspectos, me llamémosle, represivos de la ley? Me refiero a, por ejemplo, mañana en mi casa, en vez de tener 6 plantas, yo tengo 9. Es decir, transgredo la norma y tengo más del tope permitido por hogar. ¿Están claras las penalizaciones a quien infringe la ley, a quien abusa de los derechos que da la ley? Sí, están claras. Es decir, si tú te pasas del límite, tienen que demostrar también que era para tráfico. Pero a su vez también lo que tiene de positivo que dice esta ley es que establece como que penas progresivas también. No es que a la primera reacción te van a cortar la cabeza, sino que, bueno, se entiende, digamos, que una política de drogas tiene que tener estas penas progresivas, que no puede suceder como antes, que tenemos, no únicamente en Uruguay, en toda América Latina, en todo el mundo, hay personas que caen por posesiones muy pequeñas de drogas o por un tráfico... Que bueno, que a veces hay condiciones de clase, condiciones de material que llevan a la persona. O lo que fuera, sí, pero... Incluso el narcominudeo, ¿no? En Uruguay hace 10 años más o menos se cambió la realidad, pero antes los que caían presos eran el narcominudeo, las bocas de barrio. Los grandes narcotraficantes no caían. Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Y esa en realidad es donde tiene que estar enfocado en los aspectos represivos. No en la gente que por situaciones de clase, situaciones laborales, no puede, digamos, acceder a otros puntos de trabajo. O si no, en los grandes narcotraficantes. Pero, pero, ¿cómo es el tema de controles de calidad de lo que va a fumar el consumidor? Digamos, de la marihuana que se produzca a nivel industrial para ser vendida en farmacias. ¿Tiene algún tipo de injerencia las asociaciones de cultivadores? ¿Tiene algún tipo de injerencia que se han impulsado la ley para decir, bueno, vamos a controlar el estándar de calidad del THC, el porcentaje del THC que tiene que haber por planta que se venda? ¿Cómo está eso? La sociedad civil tiene representación, en el Consejo Honorario del IRCA. Desde ahí se pueden definir, se van a definir y asesorar aspectos de la política vinculada a la regulación de la marihuana. En aspectos de calidad, yo no recuerdo que tenga un tipo de injerencia, salvo en la producción de los clubes de cannabis y en el autocultivo. Después las cinco variedades van a ser definidas por el IRCA, que ahí podría ser considerado uno de los primeros escollos para ver qué tipo de calidad, de marihuana de calidad queremos. Pero después en el proceso más cotidiano, yo no tengo... No, es decir, caracterizar las concentraciones de lo que son los compuestos del cannabis, los cannabinoides y otros compuestos más que tiene la planta, lo van a hacer laboratorios que van a apoyar al IRCA en el proceso, que van a estar habilitados por el IRCA. Es decir, son como que caracterizar los compuestos químicos, son análisis sencillos, si se quiere, para personas que están acostumbradas a utilizar ese tipo de técnicas. Entonces, más allá de que esa información sea transparente para los usuarios y que se pueda manejar con tranquilidad, y si se quiere, también desde la representación que va a tener la sociedad civil en el propio IRCA, no creo que haya mayores inconvenientes al respecto. Muy bien, Hernán Delgado, Camilo Collazo, gracias por esta visita y por compartir las reflexiones que les ha generado a ustedes como impulsores de esta normativa, el día que se está cristalizando. También dar como una cosquillita, una especie de orgullo, decir, mirá, se logró, ¿o no? Y sí, nosotros estamos contentos, súper contentos, más allá de la diferencia que tengamos y que creemos que hay aspectos que hay que seguir discutiendo. El fondo es positivo, por ejemplo, se va a discutir todo lo vinculado a las licencias. Esa es toda una discusión muy grande, que ¿quiénes la van a tener? ¿Quiénes van a poder cultivarla? Claro, esa es una gran discusión que hay que darla y hay que darla de forma democrática. O sea que todavía queda trabajo. Gracias por la visita. Gracias. Chau, chau.